Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy vamos a transportar autos nuevos y para transportar autos nuevos pues los necesitamos transportar en un remolque especializado una madrina una niñera una nodriza tiene diferentes nombres amigos diferentes países lo llaman de diferentes formas y aquí tenemos cuatro autos en la parte de arriba son autos que parece ser como que si fuesen fort yo los veo muy parecidos a fort y claro que deben ser fort porque estamos en esta parte del mapa desarrollado por hugoces que es hermosillo y vamos a ir directamente hacia nogales va a ser un viaje que lo vamos a recorrer en el estado de sonora con esta madrina vámonos para acá a cerrar el mapa y vamos a ver el camión el camión es un t800 desarrollado por frank perú un gran saludo un gran abrazo al amigo frank perú que ha desarrollado este mod y pues vemos la parte delantera como está equipado como si fuese un camión y nada más le han modificado la estructura para poder sustentar un automóvil en la parte de arriba de donde está la cabina y otro automóvil en la parte trasera y pues vaya esto se va haciendo más grande después en la parte trasera tenemos el remolque y lo tenemos con el skin de tlm larmex transportes esta es una empresa que se dedica a transportar tiene diferentes divisiones pero una de sus divisiones es esta especializada para transportar vehículos producidos en plantas de ford en plantas de nissan y pues vamos ahora pues a encender nuestro camión escuchemos el motor que traemos hoy no traemos maquinones hoy me traje una máquina pequeña hasta cierto punto escuchamos el encendido máquina pequeña cuántos caballos le echan amigos 370 caballos de fuerza y tenemos el interior del t800 un t800 muy bien definido y pues vamos a ver nada más el camarote se los voy a enseñar rápidamente aquí tenemos el lugar de descanso una ventanilla y pues vámonos amigos porque tenemos que hacer un viaje tenemos que hacer el recorrido es un recorrido de 4 horas 32 minutos y vamos a ver qué diagrama traemos 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 18 velocidades a carajo si es 8 o es 6 no debe ser 8 8 ahí está es 6 y es 6 andamos mal amigos no si debe ser 8 y pues vámonos 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 para ver qué tal nos va en este recorrido vamos a verlo por fuera como luce sorprendente el camión aquí lo tenemos de 800 ford de win cortesía de frank perú y nos vamos en esta madrina del armex tenemos yo visto fotos que transportan de ford transportan de nissan y de qué más transportan creo que nada más esas dos marcas en su página oficial tienen por ahí algunos reconocimientos de ford y de nissan creo que también por ahí andan vamos ahora quitar esto ponemos intermitentes vamos a hacer un freno total de este lado si pasamos del otro lado también del otro lado también 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 pasamos amigos vámonos 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 hay que pegarle hay que pegarle vamos a pegarle un poco más de velocidad hacemos el cambio y vamos a tratar de meter todas las velocidades bueno ahorita estamos ya casi por entrar a la autopista nos vamos a ir con calma porque tenemos que incorporarnos hacia lo que es la autopista con cuidado aquí vamos a dar una vuelta hacia la izquierda de la pantalla o derecha derecha navidad madre mía madre mía ya le andamos pegando ahí por andar viendo acá las líneas pero es que están bellas las líneas del T800 equipado completamente vamos a cambiar de velocidad se está yendo muy rápido porque estamos de bajada hay que aprovechar que estamos de bajada y luego vamos a correr un poco más no viene nadie sí sí viene sí viene atrás de este nos metemos ok nos metemos atrás de ese híjole por ahí ya casi nos llevamos a uno pero no como creen como creen como creen profesionalismo amigos ante todo y pues ahí vamos ya a meterle velocidad a meterle caña se ve muy diferente tener la estructura de la madrina acá adelante vamos a meterle freno motor un poquito de freno motor nada más para ir a una velocidad más tranquila otra vez siempre me confundo amigos siempre se haga con el freno motor con este dedo bordo con el de la mano izquierda y realmente el freno motor ya lo traigo acá en la palanca entonces palanca palanca freno motor ahí está el freno motor y vamos a frenarlo completamente porque esto tal parece ser que no van a avanzar ahí está ya lo vamos a detener completamente y empezamos a arrancar empezamos a arrancar antes que todos antes que todos vamos a verlo por fuera como luce el camión luce sorprendente ahí tiene sus dos filtrotes de aire a los lados y dos colores un naranja que lo hace lucir sorprendente y vámonos 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 sin saltarnos velocidades amigos vamos a ver si le logramos meter las 18 venga venga sin saltarnos velocidades miren ya se puso en amarillo es un semáforo que no dura mucho hay que tener cuidado con el manejo porque esos semáforos no duran nada entonces tenemos que tomar ahí unas medidas precautorias amigos precautorias vamos venga 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 el zumbido como se escucha me agrada el sonido del turbo y vamos ahora para abajo ahí está bien vente para acá vente para acá vente para acá ahora dejen ya me voy a ya me encargo de la última velocidad que le vamos a meter bueno todavía traemos algunas velocidades ahí pero ya es tiempo de concentrarnos en el camino amigos disfrutar la carretera aquí va a ser pura autopista y no creo que agarremos caminos secundarios va a ser casi pura autopista y vámonos a la siguiente que es la 7 baja y logrando mayor velocidad les voy a poner ese recuadro digital que a muchos de ustedes les gusta porque ahí pueden ver la velocidad y pueden ver también en qué velocidad estamos aunque en qué velocidad estamos lo pueden ver acá miren nada más que no sé si se alcanza a ver porque después está muy pequeño vean ahí es donde yo veo en qué velocidad estoy ahorita andamos en la 7 alta vamos a hacerle el cambio miren vamos a hacer el cambio nada más es el splitter ahí está y ya lo cambió para la 7 alta ya checaron y esa es la pantallita digital dentro del panel central que es donde yo veo ahí en qué velocidad andamos está muy bien porque tenemos los dos indicadores principales a la vista el tacómetro y también lo que es el velocímetro vamos a meterle la 8 baja amigos este camión sí que va volando miren yo voy en 100 kilómetros por hora yo pienso que por aquí ya nos vamos a detener vamos a ponerle el control de velocidad crucero si se lo activé según yo si se lo activé ahí está estamos en 100 kilómetros por hora y yo creo que nos vamos a ir a esta velocidad amigos no vamos a correr hoy vamos a ir tranquilos porque llevamos mercancía frágil más bien porque traemos trailer no traemos un camión y pues debemos de ir tranquilos esto no es para correr esto no es para correr y ahorita me rebasa un humo de uno que traiga contenedores no que venga desde mazatlán o que venga desde manzanillo a 130 kilómetros por hora esperate compadre no le corras tanto 100 kilómetros por hora y vean tranquilos vamos a disfrutar por fuera como se ve el camión ahí está como luce por fuera no sabíamos encontrar aquí un reten y un estampe no 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 amigos vamos a poner ya la vista hacia el frente y vamos bien 100 kilómetros por hora nada más que te tienes que acostumbrar a ver estas estructuras que tenemos aquí al frente vean la estructura naranja y la estructura en color negro que tenemos ahí al frente pues hasta te sirve para centrar el camión te puede llegar a servir vamos a rebasar amigos aquí ya se han detenido alcanzamos a salir al carril izquierdo no sé por qué se detienen hay reten más adelante bueno vamos a 100 kilómetros por hora creo que tengamos por al menos en detenernos nogalesca borca santa ana tenemos que llegar hasta santa ana y en santa ana ahí ya nos vamos a entender miren el límite de velocidades venganos el ticket venganos el ticket porque nos va a poner un ticket ticket de exceso de velocidad venga ya vieron traemos un federal ahí a la derecha y no nos puso el ticket no nos puso exceso de velocidad generalmente cuando vamos ya esta velocidad porque el límite son 89 kilómetros por hora estamos a 100 kilómetros por arriba del límite de velocidad acá tenemos otra patrulla esta nos va a poner ticket de exceso de velocidad no creo que tampoco miren no ya traemos permiso presidencial creo amigos por lo que vean no nomás no nos pusieron ningún ticket vamos a irnos al de baja ya se viene el se viene el retén amigos retén 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 hay que bajar velocidades quitamos la direccional ponemos intermitentes y vamos a empezar a frenarnos pero ya de una manera agresiva porque acá ya se detienen todos bien si se han detenido todos entonces nosotros ya también nos vamos a detener cuidado vamos a pasar por aquí quitamos el interruptor del freno de motor y miren quien marca delante será el quichiruchillo ahí lleva un bulldozer puede ser que sea el quichiruchillo puede ser puede ser vamos a reducir otra más hasta la 1 alta ahí estamos aquí como que se están parando todos con cuidado amigos aquí están las filas el retén el famoso retén y vamos a pasar con cuidado con cuidado pasamos 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 aquí es donde se detienen todos ver cómo se va a parar pero bueno nosotros estamos pasando lentos ponemos intermitentes y hasta el barandal pequeño que está en la parte delantera chequen ese barandal con tenemos ahí ese barandal que está en la parte de arriba también tiene la vida real ese pequeño barandal eso me sorprendió también de cómo cómo se movió esa parte para hacerlo y con cuidado avanzando traemos a la federal atrás venga 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 ya pasamos ya pasamos o todavía no bueno vamos a meter otra velocidad amigos una velocidad más vamos a acelerar a cuando será 20 kilómetros por hora cuánto 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 le metemos nos vamos a meterle pues ya vamos a esta velocidad todos nos están rebasando tenemos unas filas muy muy grandes en este retén el retén de querubá y ya lo estamos pasando y miren ahí van las dos federales dos federales a la vista que me hubiese sacado una foto ahí verdad con los federales que casi no saco fotos ahí con los federales los que conozcan las miniaturas que siempre nos ando seleccionando aquí es donde se paran miren aquí es donde se paran pero como llevo bastante espacio van a alcanzar y este ya se va a frenar aquí se va a frenar se va a amarrar ay carajo se me va a frenar y vean adiviné completamente lo que pasa es que cuando llegan a este punto amigos hacen un alto total chequen cómo hizo un alto total la camioneta este que va adelante va a ser un alto total ahí está ya y ahorita va a ser un alto total el camión chequen ahí está el camión ya se detuvo y pues aquí ya vámonos amigos vámonos vámonos adelante tenemos una subida y debemos de meterle candela debemos de meterle velocidad vamos a ver si logramos levantarle una gran cantidad de velocidad vámonos cuatro baja sin saltarnos velocidades quitamos ya las intermitentes estamos saliendo ya del retén nos preparamos con el convertidor y nos vamos para arriba ay este camión está bien mal puesto ah se estacionó mal ese amigo ahí que aprende a estacionarse no porque vean donde se nos quedó ahí 370 caballos amigos podrán los 370 caballos de fuerza que dicen amigos traemos máquina chica o si exageré completamente con traer una máquina más pequeña oigan en la vida real si hay alguien que sepa la configuración de estos camiones en la vida real no estaría mal que nos lo pongan en los comentarios que configuración traen estos Kenworth T800 del Armex que nos dijera no estaría mal eh saber la configuración real venga 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 sube 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 poder del torque amigos poder del torque poder diésel y subió eh subió yo creí que en un momento que se iba a tener que bajar a 5 alta pero no si subió en esta velocidad vámonos a la que sigue y vámonos a la que sigue de una vez no 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 es una subida eh ay pues ya no importaron vámonos a la siguiente ahí está vamos a ver si lo logra subir a esta velocidad Santa Ana Nogales Caborca vamos a bajar velocidad ahí está una y sube en esta sube o bajamos otra sube sube 1500 1400 revoluciones que dicen amigos sube o no sube claro que si sube el poder de la máquina con 370 caballos de fuerza nada más aunque el estándar como que es de 450 una Cummins ISX 450 es como que el estándar normal miren por acá tenemos que doblar hacia la derecha vamos a poner de una vez esto y vamos a meter el freno al motor aquí se reduce ok no hay ningún problema no viene nadie atrás no traigo a nadie ahí entonces vamos bajando velocidades amigos porque hay que dar vuelta aquí más adelante vamos a bajarle dos vámonos ahí está tope, 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 tope híjole no alcanzamos a bajarnos tanto de velocidad pero ya ya pasamos vamos a bajar otra más quitamos el interruptor del freno al motor ponemos la direccional y hemos llegado a Santa Ana aquí vamos a doblar a la derecha amigos lo vamos a hacer con mucho cuidado uy ya se nos puso el amarillo vamos a respetarlo vamos a respetarlo y vamos a pues vamos a aprovechar el tiempo para ver por fuera el camión miren que luce bastante bien vamos a aceptar eso y ahí lo tenemos los detalles que lo hacen ver diferente transportando unas patrullas de Ford y vamos directamente para Morales ya ponte en verde, ponte en verde vámonos vámonos amigos vamos a verlo por fuera a ver que tal nos va en este giro ¿de a qué lado? ¿de a qué lado? ¿quién está? si hay, si hay tráfico no hay problema ahorita nos aventamos una buena trayectoria amigos con cuidado, con cuidado con cuidado ya toda la vuelta toda la vuelta uy no alcance a girar amigos vamos a meterle reversita reversa, reversa aguas con el camaro que tenemos en la parte trasera ahí está ya vámonos vámonos ahora si ya empezamos a pasar ahí está ya pasamos perfecto ya pasamos bien y nos vamos amigos ahora si a meterle velocidades acá todavía tenemos un tope entonces todavía vamos a ir un poco lento con ese policía acostado dicen nuestros amigos de Colombia o el lomo de toro también por allá nos dicen en el sur lomo de burro venga, 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 venga otra y si mejor déjenme reduzco velocidad nos vamos a reducir ahí está en esta nos vamos cuidado, cuidado como está atrás si se siente la suspensión si trabaja la suspensión ahí está se está moviendo se mueve, se mueve, se mueve y ya vámonos ahora si a pegarle velocidad y no yo me acuerdo que antes aquí estaba una barrera no sé si existe todavía la barrera o si ya se corrigió esto híjole me arriesgo me arriesgo amigos me arriesgo o no me arriesgo me voy a ir lento nada más para ver si ya no hay esa barrera invisible y por aquí vean esta parte está está muy accidentada vuelta hacia la derecha vuelta hacia la izquierda y es aquí miren más adelante donde cambia la textura me voy a ir más lento no quiero arriesgar ahí esa parte es aquí o es más adelante ya no me acuerdo no creo que es más adelante creo que no es en esta parte no o si ya no me acuerdo creo que ya o será aquí vámonos ya nos saltamos una velocidad amigos porque vamos de bajada no me acuerdo si era aquí porque había una barrera invisible más adelante entonces va a ser seguramente ya le metimos otra velocidad y cuánto nos hace falta para llegar a nuestro destino una hora con 37 minutos amigos todavía estamos un poco distantes de nuestro destino estamos llegando a bienvenidos a Magdalena de Quino llegamos a Magdalena de Quino por acá podemos ver el Electra atrás del Jeep nos vamos a meter a la izquierda ahí está pásale Jeep aquí todos pasan muy rápido yo quiero siempre meterle un poco de más freno en esta zona porque pues estamos pasando un poblado aquí no sabes de repente te puede salir un niño con una pelota te puede salir algo entonces hay que reducir la velocidad y vamos a pegarle otra vez ahí está la federal a la izquierda y creo que a ver a ver a ver vámonos con precaución amigos porque hay una zona que yo recuerdo que por acá había una barrera es aquí donde había la barrera invisible ya me acuerdo ya me acordé es aquí más adelante aquí no es amigos es más adelante donde cambia el terreno acá adelante va a cambiar el terreno pero como no sé si ya se arregló eso me voy a ir un poco lento me voy a ir un poco lento para si choco que no sea tan fuerte el trancazo y sirve que ya me ya me quito la duda si ya no hay esa barrera a ver aquí está miren es por aquí donde está esa barrera es por aquí por aquí por aquí vamos a reducir más velocidad todavía por aquí ponemos las intermitentes y nos vamos a ir casi hasta abajo ahí está por aquí hay una barrera o había una barrera invisible vamos a ver si ya se corrió eso a ver ya ya está corregida ya no hay barrera invisible que bueno vámonos ya ya para saber esa parte ya no hay que bueno vámonos ya festejamos porque ya no hay esa barrera invisible Hugo Cés ya lo actualizó que bueno que bueno que bueno vámonos 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 amigos vámonos un poquito de freno está el OXO miren el camión del OXO que ya va a surtir las tiendas del OXO claro ni modo que vaya a surtir las de 7-11 y vamos ahora a darle para adelante métele el clutch métele el clutch ahí estamos nos hace falta una hora con 11 minutos para llegar ya quitamos las intermitentes vamos a verlo por fuera ya está el atardecer miren son las 3.36 de la tarde vamos 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 quítense un lado quítense un lado que las patrullas tienen que llegar hoy vamos 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 velocidad velocidad este amigo va a dar vuelta para acá venga venga trae un Western Star que luce fenomenal vámonos otra velocidad más y vamos en la orilla aquí nos vamos a ir bien cuadrando con las velocidades wow regresamos vamos para abajo y por acá vamos a ver un letrero que dice Nogales US Border ya tenemos la frontera de Estados Unidos más adelante ya tenemos acá a Mr. Trump y vamos a darle más 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 una hora con dos minutos ya estamos muy cerca de la frontera amigos para los que no son de México andamos en un estado que se llama Sonora es un estado que se encuentra en la parte de arriba de México en la parte norte y tiene como vecinos pues ya al estado de arriba de Arizona tiene Arizona de vecino arriba ya Estados Unidos y si son de la comunidad de American Truck pues sabrán que Arizona pues ya ya lo hemos recorrido ya hay mapa en American Truck Simulator y el que sigue es Nuevo México el que sigue ya es Nuevo México un poquito de freno amigos aquí como que nos andamos emocionando y las curvas nada la curva está bien la curva está bien está bien la curva amigos no hay de qué preocuparnos vean la parte trasera no nos salimos tanto traemos una configuración como vendría siendo lo que es en Europa el tándem ¿verdad? madre mía madre mía ándale 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 métele más velocidad y en esas curvas te vas a quedar ahí métele más velocidad y nos andamos saliendo en esas curvas amigos ya 34 minutos para llegar a nuestro destino para entregar ya las patrullas para que los policías ahora sí que estrenen unidades y vamos a pegar por aquí la direccional hacia la derecha amigos porque vamos a doblar a la derecha ya cuando estemos en Nogales ah aquí la subidita ¿verdad? vamos a pegar freno amigos freno 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 estamos llegando ya a Nogales y vamos a pegar freno reducimos marchas vamos a reducir una más otra más otra más y vamos a reducir dos de un jalón vamos para abajo y reducimos dos de un jalón y vamos a reducir otra más y avánzale avánzale también quisiera quedar aquí pero ya nos vamos a quedar aquí ok lo vamos a despegar en low low aprovechando que traemos una de 18 velocidades miren el poder de low low ahorita lo vamos a ocupar para despegarlo de esta pendiente que realmente no está tan pesado y aparte no venimos pesados pero ay carajo no venimos pesados y ya lo apagué a ver esperenme 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 ay carajo esperenme 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 vamos a arreglar algo lo que pasa es que cambié de silla amigos y tengo una silla con rueditas y me voy para atrás a ver ya tenemos ahí ok aceleramos vámonos 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 eso ahí está ya ahí está en low 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 y vamos para low high ahí está low high y vamos para primera baja primera low primera high y ahí vamos miren ya aquí nos estacionamos en esta velocidad tranquilos tranquilos que se ponga el verde que se ponga el verde ponte verde ponte verde ponte verde ya 3, 2, 1 verde vámonos no no se va a poner verde amigos no se va a poner verde me voy a tener que frenar miren ya se puso verde en el último momento vamos hacia la derecha hay que checar el retrovisor les voy a poner este retrovisor falso que se ve un poco más grande y vean no no tenemos mucho espacio la verdad no debemos de tener problemas ahorita con los espacios porque si traemos mucha distancia para hacer la maniobra vaya vámonos otra más vamos a quitar ahora esto y nos vamos para arriba 5 baja 5 alta y ya estamos llegando a nuestro destino estamos aquí en la frontera y o vamos para Nogales de Estados Unidos no verdad o si no me acuerdo no no creo o si si esta ya es la frontera vamos para Nogales pero de Estados Unidos es que hay dos Nogales amigos ah pues miren vamos a entregar hasta el otro lado nos dejarán pasar es la frontera amigos en la frontera la frontera la frontera vamos a pegar frenito frenito amigos frenito frenito más frenito y vamos a pasar un poco más lentos a ver si no tumbamos aquí los trafitambos ay 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 está muy muy reducido el espacio pero ya hemos pasado bien ahí los trafitambos vamos a reducir velocidades vamos a reducir una más todavía ahí está con cuidado con cuidado y vamos a pasar aquí documentos documentos amigos ahí les van sus documentos ya les dimos los documentos y nos vamos venga 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 traemos permiso especial para entregar estas patrullas ahí está las patrullas que vamos a entregar y vámonos uno más otra más y nada más nos hace falta aquí pasar los topes aquí hay unos topes que están vamos a pasar estos topes y aquí si hay que respetarlos yo traigo uno de este lado wow casi me lo llevo ahí o me lleva traía uno de aquel lado y no me había dado cuenta hasta que se me apareció que mal conductor que no ve sus espejos ya ahí está vámonos casi me dice hola 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 aquí estoy vente para acá ¿dónde vas para que el carril? ahí está ya lo emparejamos bien y 4 alta todo 5 de la tarde vamos a llegar a las 5 de la tarde porque tenemos una pista para la patineta miren ahí están los chavos en las patinetas y vamos ahora del lado izquierdo ya ponemos la direccional ¿tenemos semáforo o va a ser a la brava? no creo que si tenemos semáforo miren y está en verde y si le aceleramos no no tampoco tranquilos 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 no le aceleramos todo con calma ya 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 estoy aquí ya estoy aquí espérense 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 no se avienten no se avienten ya estamos aquí y nos pasamos amigos ya alcanzamos a pasar aquí tenemos una estación de diésel y la bajada es hacia la derecha ok esta parte se me hace muy conocida muy muy conocida por aquí hemos empezado algunos convoys vean esta bajada vamos atrás a ver cómo es no atrás vamos súper bien o sea hasta sin abrirme podemos pasar fácilmente ahí frenito de motor ahí está controlamos la situación ah que bueno el international que pasó lo vieron el azul de la izquierda se veía fenomenal amigos y llegamos a nuestro destino vamos a poner ya las intermitentes otras intermitentes y ya andamos en Estados Unidos cuidado a ver aquí no voy a tomar tanto espacio amigos aquí me voy a lanzar así bien bien este miren acá también también tenemos una patrulla cuidado con la patrulla miren pasamos perfectamente bien chequen tenemos una patrulla que anda perdida anda perdida o está en apoyo está en apoyo acá a Nogales y tenemos aquí una estación de diésel de Texaco y donde entregamos amigos donde entregamos donde entregamos acá entregamos ok ya vamos a poner la direccional vamos a entregar aquí entregamos déjenme me pego más hacia la izquierda ahí te voy dame chance dame chance dame chance dame chance ahí estamos pasamos de la parte de adelante nos frenamos y vamos a pedir que nos digan cómo quieren que lo entreguemos aquí aquí o aquí ¿a poco si aquí? pero traigo doble aunque pues vamos a entregarlo ahí a ver vamos ahora a ver si lo podemos entregar si salimos bien de aquí si entramos bien vámonos con mucho cuidado ahora hay que ir pensando la maniobra cómo la vamos a hacer a ver esperenme 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 hay que ir pensando perfectamente bien la maniobra cómo la vamos a hacer pues yo creo que va a ser pegarnos lo más hacia este lado bueno esto funciona como si fuese un remolque madre mía tengo ahí un doble remolque del otro lado ese me va a complicar un poco la maniobra pues vamos a intentarlo amigos vamos a intentarlo a rajarse a su casa a rajarse y híjole pues ¿para dónde le damos? vamos a mandar quitar esta reja amigos para darle para allá ¿no? ¿para dónde le vamos a dar? a ver déjame ponerlo para ver si podemos avanzar un poquito más venga 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 aquí tenemos a la competencia miren ahí estamos de la competencia pues déjenme ver es que no lo voy a poder quebrar aquí no lo voy a poder quebrar porque no tengo espacio ver lo que podría hacer y no lo voy a poder hacer hacia adelante tampoco lo voy a tener que pasar de aquel lado e intentarlo a ver vamos a ver si voy a intentarlo amigos no les prometo nada pero es probable que sí lo logremos estacionar ya no se va a poder estacionar desde aquel lado como yo lo planeaba porque tenemos ahí un doble remolque de Mexicana Logistics y vamos nosotros a tratar de hacerlo de este lado venga venga ahí está vamos a darle para adelante pero es que no tenemos espacio no es que aquí lo tendría que hacer para el otro quebrarlo para el otro lado pero tenemos un espacio bien reducido no amigos esto va a estar más esto va a estar más difícil de lo que creí nada más déjenme visualizar si lo voy a poder entrar pero no no a ver espérenme 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 vamos para atrás vamos para atrás último intento amigos último intento a ver si lo puedo lograr es que es que no no me puedo pasar por el otro lado y de este fuerte tenemos aquí el espacio bien reducido pues quizá yéndome mil veces para atrás y para adelante si lo pueda lograr pero ya sería mucho batallar la lógica podría ser la que me voy a meter para acá pero pues no traigo una camioneta de tres y media para poderme meter bien y después de meterme para acá tendría que quebrarlo todo para el otro lado aquí pero no lo puedo quebrar todo porque ya a ver vamos a checar afuera atrás como vamos atrás híjole a ver vamos vamos a intentarlo aquí moverlo todo 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 no amigos no híjole no quisiera rajarme no quisiera rajarme pues si no te quieres rajar no te rajes vamos a intentarlo otra vez vamos a rajar no vamos vamos a rajar amigos no 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 hoy no hoy no hoy no hoy no a ver esperando perdérame 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 a ver perdérame Ya está, ya está, ya está Ya lo metí, ya lo metí, ya lo metí Ahí está Ya lo metí, cuando ve que no Ahí está, ya tranquilo, tranquilo Vamos por adelante Ahora sí, vamos por atrás Y vamos por adelante Bueno, bueno, aquí tengo que hacer algo para Para que no se vaya a venir por este lado Lo que tendría que hacer es ¿Saben qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que quitar Híjole, tendríamos que quitar esa barda Y hacerlo más largo aquí Pero bueno, ya Vamos a ver si nos da aquí Si nos da la entrega, amigos, ya lo dejamos aquí Que nos dé la entrega, que nos dé la entrega Ahí está, ya nos marcó la entrega Pues bueno, amigos, ya lo vamos a entregar Yo pienso que nos deben dar una buena calificación No sé si vamos tarde o no Pero vean Lo logramos meter en esta parte Aunque estaba demasiado difícil Porque ya teníamos un remolque de Mexicana Logistics Que ya trajimos un día, un video con ese remolque Por ahí, búsquenlo, búsquenlo como autos Tesla Fuimos a dejar unos autos Tesla con esos remolques Y pues amigos, vamos a ver A ver de cuánto fue Si fue excelente o no fue excelente Excelente, claro que sí, miren Buena maniobra, buen manejo Y hemos llegado a nuestro destino Vamos a darle para adelante Continuamos, continuamos Y nos vemos en la siguiente, amigos Esto fue American Truck Simulator En Trucksy Trailers Adiós